Chiquichampa Chiquichampa Chiquichichampa Ya llegó Cuidado señoritas con este señor Vamos a irte pa' la gente bonita Allí en casita saludito El chipichichampa chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chipichichampa chapa ya llegó No solo baila, comida, también rock and roll El chipichichampa chapa ya llegó No solo baila, comida, también rock and roll El chipichichampa chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor Y seguimos con la cumbia sabrosa Seguimos con el ritmo Allí en casita, allí en casita Vamos a meterle caña compadre Y este temita nos lo pidieron también Queremos con placer esta noche A ver si es cierto No solo baila, no solo baila, jamás No solo baila, jamás Seguimos con el ritmo Que sin zapatos, sin camisa, con un short, un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Que sin zapatos, sin camisa, con un short, un bronceador Hemos llegado a la playa a darnos un chapuzón Tan bueno que estaba el agua, y tan, y tan caliente el sol Cuando siento por la espalda, una horrible comisión Ahí, maldito bicho, te has quitado la ilusión Ahora que me preguntan, yo te respondo con gran dolor Que dónde estaban, estaban, estaban matando un cabano Eso, que dónde estaban, estaban, estaban matando un cabano Se coro, que dónde estaban, estaban, estaban matando un cabano Que dónde estaban, estaban, estaban matando un cabano Que dónde estaban, 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 y todos los que están allá en casita Le mandamos un saludo, estaban, matando un cabano Y todas las muchachas que no pueden salir, estaban, matando un cabano Y todos los solteros y las solteras, estaban, matando un cabano Todo estaban, están, estaban, y todos los que están allá en